Vecinos de San Agustín de las Juntas exigen a las autoridades correspondientes arreglen la zanja que se encuentra ubicada en el kilómetro 4.5 de la carretera Símbolos Patrios rumbo al aeropuerto, la cual a decir de esto se generó por una obra inconclusa en el drenaje. Los denunciantes explicaron que los vecinos rellenan con tierra, pero que con las lluvias se deslava. A causa de este hoyo son constantes los accidentes. En este lugar, mire, por ejemplo, yo manejo motocicleta y manejo carro, y aquí adelante dejaron una zanja abierta ahí, mire, donde están parados los carros, y apenas se me voló una llanta el sábado que pasó, y un problema porque ya ha habido varios percanzos ahí, y es el escondido que tenemos, a ver si la autoridad o a ver a quien le corresponda si hace caso para venir a tapar ahí, porque sí, la verdad, sí, un arreglo por ahí, pero ya ve que abren y ya dejan ahí. Y ahorita han tapado con tierra, pero no es suficiente, hay que ponerle asfalto, alguna cosa así, un material duro. Ya aquí ya han sucedido varias cuestiones, precisamente ahorita estoy aquí con el maestro de las llantas porque se me voló mi llanta, y también mi rin se dobló, entonces pues ya es justo de que nos hagan caso. Lamentaron que una carretera tan transitada se encuentre en estas condiciones y que las autoridades sean apáticas pese al número de accidentes que se registran y los daños a los automóviles y motocicletas que se generan por esta situación. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.